Y ahora, un vallenato celestial Cada día me convenzo más De no querer volver atrás De querer contigo caminar De seguir de Cristo A pesar de las luchas y pruebas Y de las muchas dificultades Yo quiero seguir a tu lado Señor Porque me interesa es la salvación Yo quiero caminar siempre a tu lado Señor Pero sé que con mis fuerzas no lo voy a lograr Conoces más de mí de lo que conozco yo Y mis debilidades no te puedo ocultar Conoces más de mí de lo que conozco yo Y mis debilidades no te puedo ocultar Yo quiero el cielo Señor Yo quiero el cielo Yo quiero el cielo Jesús Yo quiero el cielo Yo quiero el cielo mi Rey Yo quiero el cielo Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar Ayúdame tú para conquistar La corona de vida que tienes para mí Ayúdame tú para conquistar La corona de vida que tienes para mí Yo quiero el cielo Señor Yo quiero el cielo Yo quiero el cielo Jesús Yo quiero el cielo Yo quiero el cielo mi Rey Yo quiero el cielo Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar Tu Berlín, Márquez, el alma de Venecer Miletis, Giserringo, la princesita de Altizariel Cada día voy en mí caminar Cosas que me han de desanimar Y que quieren mi fuego apagar En intenso frío El ardiente desierto me quema Y de angustias mi alma se llena Pero aquí estoy yo a tu lado Señor Porque me interesa es la salvación Yo no quiero apartarme más de ti mi Señor Ni izquierda ni a derecha yo me quiero apartar Que sea luz a mis pasos tu palabra mi Dios Y mi motivación la morada celestial Que sea luz a mis pasos tu palabra mi Dios Y mi motivación la morada celestial Yo quiero el cielo Señor Yo quiero el cielo Yo quiero el cielo Jesús Yo quiero el cielo Yo quiero el cielo mi Rey Yo quiero el cielo Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar Ayúdame tú para conquistar La corona de vida que tienes para mí Ayúdame tú para conquistar La corona de vida que tienes para mí Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo Yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo Yo quiero el cielo mi Rey, yo quiero el cielo Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar Y en Bogotá, yo a Borrero Y en Venezuela, Josué Díaz Pereira Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo Yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo Yo quiero el cielo mi Rey, yo quiero el cielo Tú me diste ese regalo y no lo voy a dejar Yo quiero el cielo Señor, yo quiero el cielo Yo quiero el cielo Jesús, yo quiero el cielo Yo escucho línea de acordeones Música Tienes más enamorado Y ahora siento que más te amo Te lo declaro, te lo confieso Y tú, creo que clamaste a Dios llorando Y ese clamor subió tan alto Que estoy contento aquí a tu lado Música El Dios que nos ama Es el autor de este amor Oye amorcito, amorzote mío Y las muchas aguas No podrán apagar ese amor Ay, ni lo ahogarán los ríos Porque el amor es sufrido Es paciente y no se envanece El amor es benigno Y permanece para siempre Música Hay tres banderas en el ser humano Y son la fe, la esperanza y el amor Pero mayor es el amor Así lo dijo el apóstol Pablo Para salvar al mundo, nació Jesús Para ser un gran sabio, el rey Salomón Para alegrar mi vida, naciste tú Y para amarte tanto he nacido yo Música Y así se aman Albert Muguea Y nace mi carmona Y así se aleja Música Música El amor Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y el amor Nunca deja de ser Música Ay, yo Me sigo amando sin reservas Igual que Romeo a Julieta Porque nuestro amor No puede perecer Música Y yo Te seguiré amando mi reina Así como mi Dios lo ordena Igual que Jacob Pudo amar a Raquel Música El Dios que nos ama Es el autor de este amor Oye amorcito, amorzote mío Música Y las muchas aguas No podrán apagar ese amor Ay, ni lo ahogarán los ríos Porque el amor es sufrido Es paciente Y no se embanece El amor es venido Y permanece para siempre Música Música Ay, para salvar al mundo Nació Jesús Para ser un gran sabio El Rey Salomón Para alegrar mi vida Naciste tú Y para amarte Tanto he nacido yo Música Música Hay tres banderas Hay tres banderas En el ser humano Y son la fe La esperanza Y el amor Pero mayor es el amor Así lo dijo El apóstol Pablo Para salvar al mundo Nació Jesús Y para ser un gran sabio El Rey Salomón Para alegrar mi vida Naciste tú Y para amarte Tanto he nacido yo Música ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Sólo por línea de acordeones! Amigo Quiero que pienses por un momento Si valoras Lo que hizo Jesús En esa cruz por ti Música Quiero decirte Oh Señor Cuanto te amo Porque eres mis fuerzas Cuando no puedo más Con tus sacrificios Has borrado los pecados Del mundo entero Para darnos libertad El sacrificio El sacrificio Que por mi vida pagaste Públicamente lo demostraste En la cruz Y me he quedado Muchas veces Sin palabras Al imaginarme Lo que hiciste por mí Solo quiero darte Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si lo hiciste todo Señor Es mi refugio En medio de la tormenta Y en tu roca He construido Mi casa Señor 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 Porque tú me diste fuerza Para seguir Y me diste el valor Para continuar En el camino Que muchas veces Tropiezo Pero contigo Pero contigo Fuerzas Podemos encontrar Solo quiero darte Hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte? Si lo hiciste todo Señor Eres mi refugio En medio de la tormenta En tu roca He construido Mi casa Un Señor Mi casa Un Señor Jesucristo Gracias por tu gran amor Me llena de alegría El saber que me salvaste No me alcanzará la vida Mi Rey Para agradecerte Lo que hiciste por mí ¡Te cantaré por siempre! 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 Tú has tomado el timón Para ayudarme Cuando te das cuenta Que ya no puedo más El sacrificio que por mi vida pagaste Públicamente lo demostraste en la cruz Y me he quedado muchas veces sin palabras Al imaginarme lo que hiciste por mí Solo quiero darte hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte si lo hiciste todo, Señor? Es mi refugio en medio de la tormenta Y en tu roca construido Mi casa, Señor Porque tú me diste fuerza pa' seguir Y me diste el valor pa' continuar En el camino que muchas veces tropiezo Pero contigo fuerzas podemos encontrar Solo quiero darte hoy mi vida entera ¿Qué más puedo darte si lo hiciste todo, Señor? Eres mi refugio en medio de la tormenta En tu roca construido Mi casa, Señor Mi casa, Señor Los compositores también suenan en línea de acordeones ¿Qué ganó con desquitarme el mal que me hiciste? ¿Qué ganó con desquitarme el mal que te hice? Si lo que consigo es aumentar el resentimiento ¿Qué ganó con desquitarme el mal que me hiciste? ¿Qué ganó con desquitarme el mal que me hiciste todo, Señor? ¿Qué ganó con desquitarme el mal que me hiciste todo, Señor? ¿Qué ganó con desquitarme el mal que me hiciste todo, Señor? ¿Qué ganó con desquitarme el mal que me hiciste todo, Señor? Porque la voluntad de aquel que nos unió Es que permanezcamos juntos para siempre Pongamos nuestro amor en las manos de Dios Y disfrutemos nuestro amor eternamente Pongamos nuestro amor en las manos de Dios Y disfrutemos ante hogar eternamente Ay, no dejemos que el amor se acabe Vamos a buscar la solución Y encontremos posibilidades Pero nunca la separación Hagamos un nuevo pacto hoy entre nosotros Y pongamos como mediador al Dios de los cielos Y así juntico miremos lo bello y hermoso Que se vive cuando de verdad queremos hacerlo Hoy me comprometo a tratarte bien Como vaso frágil que voy a cuidar Tú serás mi amiga, compañera fiel Mi esposa y mi amante por siempre serás Tú serás mi amiga y compañera fiel Mi esposa y mi amante por siempre serás Yo disfrutaré tus atenciones Y del pasado yo me olvidaré Te compartiré mis emociones Y de las tuyas yo me gozaré Y de las tuyas yo me gozaré Ay, perdóname por todo el maltrato Yo también te perdono mi amor Y sellemos este nuevo pacto Con las bendiciones del Señor Y sellemos este nuevo pacto Y sellemos este nuevo pacto Y sellemos este nuevo pacto Con las bendiciones del Señor Porque la voluntad de aquel que nos unió Es que permanezcamos juntos para siempre Pongamos nuestro amor en las manos de Dios Y disfrutemos nuestro amor eternamente Pongamos nuestro amor en las manos de Dios Y disfrutemos este hogar eternamente No dejemos que el amor se acabe Vamos a buscar la solución Y encontremos posibilidades Pero nunca la separación Y encontremos posibilidades Pero nunca la separación Y no dejemos que el amor se acabe Vamos a buscar la solución Y ahora, un vallenato celestial Gracias Señor Porque contigo lo tengo en todo Yo no puedo negar tu presencia mi Dios En cada paso En cada momento de mi vida Como aquella brisa fresca Yo te puedo sentir Tú estás dentro de mí Tú estás dentro de mí Todo el tiempo Tú me has dado todo Todo en este mundo Todo lo que tengo Tú me lo brindas Y lo que no Tú me lo apartas Gracias porque Te cambias todo en un segundo Y puedo brindar amor Amor de mi alma Por eso he decidido entregarte Hoy todo de mí Y que no quede ni un rinconcito Aquí en mi corazón Que no adores tu gloria Y se llene de tu eterno amor De tu mano yo caminaré Aunque me toque sufrir Seguirás haciendo milagros Mi Dios poderoso Y yo seguiré disfrutando Me restauras todo Y yo seguiré disfrutando Y me restauras todo Es que Todos Proponemos en Cristo Que nos fortalece Oh, oh, rena Hoy quiero confesar De todo corazón Que yo te amo Y te necesito Todo el tiempo Sin tu presencia No hay norte No tengo dirección Tú eres mi salvación Mi sustento Tú eres mi protección Mi refugio Mi esperanza Te doy mi adoración Porque en ti Mi alma descansa Por siempre anunciaré Tus virtudes Dios eterno También publicaré La grandeza De tu reino Aunque las fieras Me ataquen No tengo miedo Nada podrá amedrantarme Si estás conmigo Dios de los cielos Yo no me rindo Por nada En ti están mis fuerzas Me liberaste del foso Eres mi fortaleza Por eso he decidido Entregarte Hoy todo de mí Y que no quede Ni un rinconcito Aquí en mi corazón Que no adore Tu gloria Y se llene De tu eterno amor De tu mano Yo caminaré Aunque me toque sufrir Seguirás haciendo Milagros Mi Dios poderoso Y yo seguiré Disfrutando Me restauras todo Y yo seguiré Disfrutando Me restauras todo Yo escucho Línea De acordeones Porque Dios No rechaza un corazón Constricto Y humildad Ok Cometí un error Y lo acepto Con el alma arrepentida Soy culpable Y hoy lo digo A través de mi canción Ok Soy culpable Si Pero Cristo Ha restaurado Mi alma herida Dios perdona Pero olvida Que distinto Dios a ti Porque aunque Dios Ya me perdonó Y cicatrizó mi corazón Todavía tú me estás señalando Como si tú Como si tú fueras el creador Dueño de la gracia y del perdón Ándame Ándame y revísate las manos Si tienes las heridas allí Si te crucificaron por mí Si te crucificaron por mí Si tu sangre enloqueció Como si te crucificaron por mí Como el que está de pie Dice la palabra de nuestro rey Guarda la voz Guarda los dos Padre más ante Dios Padre más ante Dios El que no cae Guay que se levantó El pródigo no dejo de ser hijo Aunque sus bienes mal gastó Él quiso ser un simple jornalero Pero su padre no aceptó Migo es el que cae como el que está de pie Dice la palabra de nuestro rey Guarda los dos Padre más ante Dios El que no cae Guay que se levantó Música Porque siete veces cae el gusto Y vuelve a levantarse Dice el Señor Música Aleluya Lluya Uy Mi hombre Música Porque cometí un error Y tu vives platicando a todo el mundo Con malicia y con orgullo Buscando mi destrucción Porque Dilo por tu piel Ve y murmura de tu hermano Que ha pegado Ve a matarlo Con tus labios Que no se viene a creer Hoy me miras como maldición Dios que para ti Yo que para ti fui bendición Mis canciones que te restauraron Tú que enseñas tanto del amor De misericordia y del perdón Solo son las dos palabras de los labios Solo son palabras de los labios Saca pecho y murmura Más Pero siempre debes recordar Que la vida Que la vida siempre va girando Puede ser que no te vean llorar Y que el tiempo no te vaya a dar Una gota de este trago amargo Migo es el que cae como el que esta de pie Dice la palabra de nuestro rey Cuál de los dos para más ante Dios El que no cae o el que se levanta El hermano mayor estaba bravo Porque su hermanito volvió Mientras que su papá estaba de fiesta Él a la fiesta no asistió Migo es el que cae como el que esta de pie Dice la palabra de nuestro rey Cuál de los dos para más ante Dios El que no cae o el que se levanta Migo es el que cae como el que esta de pie Que me estas escuchando No señales No juzgues Porque solamente Dios Tiene autoridad para juzgar Más bien Ora Ayuname Abraza a tu hermano que ha fallado Levántalo con amor Con espíritu de mansedumbre Ayúdame Extiendele tu mano NUEVO 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 SOLO POR LÍNEA DE ACORDEONES Y esto es para la gloria de Dios La gloria de Dios Descendió en mi vida Como antorcha encendida Así me siento yo La gloria de Dios Señor Eres luz del mundo Y yo soy tu escudo No tengas temor Por eso le alabo Le alabo Y le glorifico De amor y al pecado Vivo es para Cristo Por eso le alabo a tu Le alabo yo Le glorificamos Y mi buen razón Él nos ha salvado Él nos ha salvado De amor nos ha llenado Nos ha redimido De la muerte y del pecado Y nos salvó Del pecado y de la muerte Y en su nombre Están rotas las cabezas Y nos salvó Del pecado y de la muerte Y en su nombre Están rotas las cabezas Y en Jesucristo Tenemos vida eterna Que recibimos Del Dios Unipotente Que recibimos Del Dios Unipotente Que recibimos Del Dios Unipotente Él nos ha salvado De amor nos ha llenado Nos ha redimido De la muerte y del pecado Pastores Pastores Abelardo Mesa Francisco Pelosa Y Gildardo Caldera Predicando Jesucristo Y en el sur de Bolivia A los ministros Eduardo Ribón Y Uriel Vergara Montes Álvaro Altamar Ilse Burgos Pastores En Medellín En lluvia De bendiciones Nos dio la victoria Nos dio la victoria Un día allá en la cruz Por eso Jesús Es el Rey de Gloria Nos dio la victoria Un día allá en la cruz Por eso Jesús Es el Rey de Gloria El cambio la historia De mi vida pasada Que fue restaurada Por su misericordia Hermanito Giovanni Chabaleta En Píndola El cambio la historia De mi vida pasada Que fue restaurada Por su misericordia Por eso le alabas tú Le alabo yo Le glorificamos Y mi buen Jesús El nos ha salvado El nos ha salvado Y amor nos ha llenado Nos ha redimido De la muerte Y del pecado Y nos salvó Del pecado Y de la muerte Y en su nombre Están rotas las cadenas Y nos salvó Del pecado Y de la muerte Y en su nombre Están rotas las cadenas Y en Jesucristo Tenemos ríos Los compositores También suenan En línea De acordeones Si te duele el alma Si estás Si estás afligido Conozco un amigo Que no te defraudará Si estás deprimido Y no encuentras calma Sé que Jesucristo Todo lo restaurará Tal vez Tal vez con tu esposa Tal vez con tu esposa No te la llevas muy bien Cambiarla por otra Eso ya no puede ser Lo que Dios unió El hombre no lo separará Órale al Señor Órale al Señor Y todo lo restaurará Dile Que la amas Dile Que la piensas Enamórala Con palabras Y siempre Vivirá contenta Y es que Tú no puedes Abandonar A un ser Tan bueno Tienes que olvidar Todo ese daño Que se han hecho Se tienen que amar Como un día Se lo prometieron Dile Que la amas Dile Que la piensas Enamórala Con palabras Y siempre Vivirá contenta Así como viven contentos Pío Amarroyer Edith Cuello García Que Dios los bendiga Música Manito Raúl Orozco Dile Que la amas Bendícela Música El amor de Cristo Fue manifestado Cuando en esa cruz Por todos nosotros Murió A salvarnos vino Y fue crucificado Música Y nuestros pecados Por amor Los perdono Música Y porque a tu esposa Le has negado Tu perdón Música Y quieres juzgarla Como si Tú fueras Dios Olvida el pasado Ya no lo recuerdes Música Que Dios te haya llamado A cuidar Bien de tu hogar Dile Que la amas Dile Que la piensas Enamórala Con palabras Y siempre Vivirá contenta Dile Que la amas Dile Que la piensas Enamórala Con palabras Y siempre Vivirá contenta Y dile Que la amas Dile Que la piensas Enamórala Con palabras Y siempre Vivirá contenta Y dile Línea de acordeones Con Josué Díaz Para Colombia y todo el mundo entero Este mensaje que parte de Jesucristo El matrimonio del mismo sexo Dios no lo aprueba, Dios no lo aprueba El que se casen hombres con hombres Dios no lo aprueba, Dios no lo aprueba Y que lo haga mujer con mujer Dios no lo aprueba, Dios no lo aprueba Y eso está malo delante de Dios Eso es pecado delante de Dios Para el Señor esta abominación No califica delante de Dios El día que Dios hizo a Adán No dijo Voy a hacer otro Adán Pa' que se case con Adán El día que Dios hizo a Eva La primera familia que hizo Dios en la tierra Para que señorearan y se multiplicaran Hizo el macho y la hembra Por ejemplo, si dos hombres adoptan un niño Y en el nombre de Jesucristo les aconsejo Ese no es el orden de él Ay, no califica delante de Dios Eso es pecado delante de Dios Eso está malo delante de Dios Para el Señor esta abominación Ay, Dios no lo aprueba Dios no lo aprueba Aunque ya el hombre lo apruebe en la tierra Y dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Aleluya Y los pensamientos del hombre Jamás estarán por encima de los de Dios Él no miente Si naciste hombre, eres hombre Y si naciste mujer, eres mujer Para toda la vida Que se acaricien hombre con hombre Dios no lo aprueba Dios no lo aprueba Y que lo haga mujer con mujer Dios no lo aprueba Dios no lo aprueba Y que conformen una familia Dios no lo aprueba Dios no lo aprueba Y ese pecado delante de Dios Eso está malo delante de Dios Para el Señor esta abominación No califica delante de Dios Y aquel que en la cruz derramo su sangre Me dio este mensaje Para darte salvación Quiere que en estos caminos te apartes Y que te arrepientas Y le abrace el corazón No creas Que yo quiero herirte Con esta canción Lo hago Solo pa' decirte Cuando te ama el Señor Toda la escritura es inspirada por Dios Util para enseñar Para redarguir Te lo dice el Señor Para instruir injusticia Para que usted en la vida Tenga la bendición Por ejemplo Si dos hombres Agotan un niño ¿A quién le dirá Mamá? O si es a lo contrario Y lo hacen dos mujeres ¿A quién le dirá Papá? Ay no califica delante de Dios Eso está malo delante de Dios Para el Señor Para el Señor es abominación Esto es pecado delante de Dios Y todos los gobiernos Que hayan aprobado La unión matrimonial De parejas Del mismo secto Quiero decirles Dios no lo aprueba Dios no lo aprueba Que le quede claro Que Jesús no lo aprueba Aunque ya el hombre Lo apruebe en la tierra Ay no califica delante de Dios Eso está malo delante de Dios Eso es pecado delante de Dios Para el Señor es abominación Y Dios no lo aprueba Dios no lo aprueba Aunque ya el hombre Lo apruebe en la tierra Y ahora Un vallenato celestial Y te fue prometido Busca primero su justicia Y lo demás Vendrá por añadidura Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Si no que de día y de noche Mi hermano Tú meditarás en él Para que guarde y hagas conforme A todo lo escrito en él Y entonces prosperará tu camino Y todo te saldrá bien Sin obediencia no hay prosperidad Ese es el orden que hay que establecer Si una vida exitosa Quieres tener Conforme a la palabra Hay que caminar Porque a veces queremos que Dios Nos bendiga y todo nos lo dé Viviendo fuera del orden del Y eso no está correcto De nosotros demanda también Que su palabra hay que obedecer Todo el que quiera agradarte a él Guarda sus mandamientos Dios premia la obediencia No la desobediencia Cuando hay fidelidad Su gloria se verá Sin obediencia no hay prosperidad Ese es el orden que hay que establecer Gracias mi Señor Por tu salvación Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Si amas a Dios guarda su palabra Y vida eterna tendrás Y podrás pedirle lo que quieras Que el Señor te lo dará Tu casa estará sobre la roca Eso te la cuidará Y aunque vengan tormentos y ríos Tu casa jamás creerá Sin obediencia no hay prosperidad Ese es el orden que hay que establecer Si una vida citosa Si una vida citosa quieres tener Conforme a la palabra hay que caminar Sucedía que el pueblo de Israel Cuando daba la espalda a Jehová Le venía ruina y calamidad Su futuro era incierto Pero cuando se volvía a Él Pero cuando se volvían a Él Dios ponía al enemigo a sus pies Nuevamente volvían a tener Todos sus privilegios Dios premia la obediencia Dios premia la obediencia No la desobediencia Cuando hay sinceridad Cuando hay sinceridad Su gloria se verá Sin obediencia no hay prosperidad Ese es el orden que hay que establecer Y el deseo del Señor Es que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma La любов edición Lawl también Es que seas isolation Que sea personal También webpage funda Laombie details ¿Esorás sobre el orden que сумga No la자가 Es que sea layer Así que se